Brian Gutiérrez ¿Cuántos años tienes patinando? Voy a cumplir 11 ¿Qué es lo que más te gusta de Panamá ya que has estado aquí innumerable de ver? No sé, esto es como una mezcla de un montón de cosas en realidad No sé, tiene algo que siempre me ha llamado la atención ¿Street o transición? Dos ¿Estilo o cantidad de trucos? Style before 6 ¿Cuáles son tus sponsors? Ahorita mismo estoy para Turf Skateboards Estoy con Vans Official Son Gold Rush Y Gold Rush PLX Que es una tienda de Costa Rica ¿Qué países has visitado en el skateboarding? ¿Hasta dónde te has llevado el skateboarding? Bueno, todo Centroamérica ¿Qué ha sido lo más duro o lo más jodido que te ha pasado a ti en el skateboarding? Si es en cuanto a lesiones, no sé, como perder el sentido así por un golpe o cuando estaba empezando a patinar una vez que me bloqueé las dos rodillas al mismo momento y pude pasar aquí patinar como seis veces ¿Qué es un día perfecto para Brian Gutiérrez? Un día perfecto Me gusta mucho cocinar, entonces cocinar algo ahí para comer, almorzar, pasar tiempo con mi hija y patín, vidas por la noche, con los amigos, un día perfecto ¿Qué se siente ser papá? Los mejores de este mundo Bueno, no sé, ahorita me gustan mucho las variaciones ahí como mezclas de trucos y en realidad patinar transiciones y cosas así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!